Milagro Sala Para mí tendría que ir a la cárcel común Como cualquier otro delincuente Condena firme Y basta con esto de que es una perseguida Política Una ladrona, chorra Tres delitos, jefas o sin ilícita Administración por la violenta agravada y extorsiones Nada más Ojo, tiene otras causas en trámite Esta es la primera que tiene condena firme